¡Bienvenido! Un día era, bueno, ya salimos al aire y te agarra todo muy... Estamos muy movilizados, la verdad, estamos muy contentos. Muy contentos. ¿Y vos, Yanela, cómo viste nuestro país, laburar acá? Me encantó. Es justo lo que estaba hablando antes de entrar, que es como que tengo que abrir el pecho un poco más y seguir metiendo todo el cariño que me están dando. Es demasiado. Además, estuvimos dos semanas en misiones, regresamos, como decía él, vino la conferencia, el estreno. Entonces, todavía no me he sentado a asimilar, pero estoy feliz. ¿Pero se sentaron a mirarlo, por ejemplo? Sí, claro. Pudimos ver el primer capítulo, en realidad. Sí, sí, sí. Después hubo un problema con el cable y se había cortado todo y después ya estábamos laburando. Bueno, como pasa siempre. Sí. Ahora, ¿es cierto que en la escena central de la apertura casi perdés la vida? ¿Es verdad? Que quisiste bajar las cataratas, no sé qué quisiste hacer. Una típica cosa de Facundo Rana, porque así como se lo ve, tenés mucho del personaje vos. No, pero si pensara que iba a perder la vida, te juro que me agarro así fuerte del pelado fierro que nuestro productor. Claro, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué quisiste hacer? No, no, estuvo bueno. En realidad quiso bajar una montaña de piedra y pasar la catarata. Estuvo muy bueno. Se quiso hacer tarzaje. Sí. No, no, estuvo bueno. Pero por amor a su trabajo, eso está bien. Les juro, perdónenme, pero el año pasado, cambio medio segundo de tema, porque después ya quiero contarte, quiero que les contemos todo lo de emisiones y todo. Le quiero mandar un beso muy grande a mi viejo, porque ya hace dos años, bueno, Fader, te mando besos desde acá, desde el estudio, es la segunda vez. ¿Cómo llaman? Mi papá, Jorge, Fader, te amo, viejo. Te mando un beso muy, pero muy grande. Y nada, ahora me van a dar una copa para que levante con vos. Te mando un beso muy, pero muy grande. Bueno, le mandamos un beso grande a nosotros también, Jorge. Feliz cumple. Feliz cumple. Así es. Bueno, emisiones. Volvemos al tema. ¿Te caiste un caballo también? No, el caballo se cayó conmigo. Se cayó. Sí, 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 porque teníamos una escena en la que había la posibilidad de poner este caballo blanco que aparece ahí. Sí. Parece que era muy flojo de boca, entonces uno tiraba un poquitito la rienda y el caballo se ponía en dos patas y estaba todo bien. Entonces me dijeron, bueno, hacelo. Y yo tiré las riendas y lo que pasó fue que nunca aflojé las riendas. Entonces el caballo dijo, bueno, me paro, me paro, me paro, y nos fuimos los dos al piso. Pero la verdad, gracias a Dios al caballo no le pasó nada y seguimos grabando todo. Y a vos tampoco. No, bueno, pero el caballo. Ahora, ¿no es conveniente para esas escenas así medio riesgosas meter un doble? Claro. No, pero con los chicos de Stunts ya nos conocemos y somos amigotes, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ahí se copan y me lo dejan hacer. La verdad, te encanta el vértigo. No, no, me gusta hacer el laburo, me gusta que la gente, y lo charlábamos mucho con Yanela, nos gusta que la gente vea algo hecho por quien lo está haciendo, ¿sabés? Sí. Hay escenas que por supuesto vienen los dobles y te dicen, mirá, yo entiendo que te gusta, tómatela. Permiso, permiso. Claro. Y está muy bien porque tiene que hacer su trabajo, que es hacer las partes de riesgo, riesgo. Gracias. 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 Gracias.